Las autoridades jurisdiccionales electorales debemos asegurar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad desde una perspectiva que observe el llamado modelo social de discapacidad, con base en el cual se asume que las limitaciones a las que se ven sometidas las personas con discapacidad son generadas por la falta de servicios que tomen en cuenta y atiendan sus necesidades a efecto de dotarles en la mayor medida posible de elementos y condiciones de accesibilidad que garanticen su autonomía. Las y los integrantes de las instancias gubernamentales o públicas deben promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con capacidades diferentes, asegurando su plena inclusión en la sociedad, como lo expresa la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que además indica la imperiosa necesidad de implementar acciones afirmativas que permitan la integración de todas las personas, sin importar su condición física, de tal manera que puedan incorporarse y participar en la vida política, económica, social y cultural del país. Y es así como se van abriendo los caminos, se van creando los puentes poco a poco para generar una inclusión real, para generar condiciones en las que todas y todos podamos ejercer nuestros derechos, en este caso político-electorales, de manera libre y de manera responsable, para que juntas, juntos podamos generar una sociedad incluyente e inclusiva.